Hace tiempo que me encontré la zona Hace tiempo que vengo cantando y solando en el amor Hála, 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 hála Una voz que te ayuda sin que cura sabiendo lo todo Hála, 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 hála Una voz que te ayuda sin que cura sabiendo lo todo Hála, 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 hála Una voz que te ayuda sin que cura sabiendo lo todo Hála, hála, hála Hála, hála Hála, hála Una voz que te ayuda sin que cura sabiendo lo todo Hála, hála Hace tiempo que me encontré la zona Hála, hála 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 ¡Gracias! 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 ¡Tócalo bonito! ¡Tócalo bonito! Y ahora con ustedes en la compadora Y ahora con ustedes en la compadora Nosotros ahora le hicimos ¡Depicuca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataca el tambor! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!